¡Ayuda! 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 ¡Y tuve la llenura! ¡Por que no hay una grinta! ¡No tenemos lugar! ¡Aquí está! ¡No nos manda en la llenura! ¡No nos manda en la lluvia que está! Llegando al corazón y con tus manos a cantar No creemos que la ley de la vida mi boca Cantando que va a la pena Cantando llega el amor Así pasamos la vida, cantando como a fe en mi Solo la pago y cantamos y ahorita estamos aquí ¡El burro del barco, padre! ¡Cantando! ¡ Mission military-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-da- heard��를. ¡Cantando! ¿Dónde quiera que te protege el monstruo de Al New Dalón ? ¡Cantando, machines, chop, compagás! ¡Cantando j۰! ¡Añorar con los consecupeos! ¡Añor corromnidos ensigotan! ¡Gracias! cuando llega el amor. Aquí pasamos la vida, cantando todo a feliz, por todas partes cantamos, y a mí cantamos allí. ¡Una! ¡Una! ¡Ay, que rica el amor! Cantando se va a la pena, cantando llega el amor, aquí pasamos la vida, cantando todo a feliz, por todas partes cantamos, y ahorita estamos allí.